¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Hoy estoy de buen humor, aprovechá! ¡Ay, dale, siempre hay que esperarlo! ¡Dale, que la protagonista es Dani! Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz ¡Eso! Que los cumplas Danielita Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Nunca puedo hacer la protagonista No, no, Morita, no Morita, tranquila, es un cumplido feliz ¿Por qué tenés que hacer ese tipo de cosas? ¿Cuándo voy, puedo soplar? ¿Tres deseos? ¿Querés que sople o querés soplar vos también? ¿Te puedes tranquilizar? ¡Deme el cumpleaños! ¡Un deseo! ¿Sí? ¿No? ¿En inglés? ¡Bien! ¡No! 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 ¡Te amo, Dani, te amo! ¡Qué bárbaro, che! ¡Cómo están disfrutando! ¿Qué festeja esta gente? ¿Ese cumpleaños? ¡Ay! De Dani ¡Ah! ¿Dani quién es la...? Daniela, la hija de Juan ¡Ah! Qué rica que es esa chica, ¿no? Sí ¿Vos te llevás bien con ella? Sí, muy bien Podrían haber invitado, ¿no? ¿No? ¿No querés que también vayas a hacerle los coros a la polaca, mamá? No te amo, que no te amo, yo te entiendo ¿Qué entendés? Que te entiendo lo difícil que debe ser para vos estar acá y escuchar que todos ellos están reunidos, bancártelo, ¿no? ¿Vamos, mamá? Me dio triste, y encima vos conmigo acá ¡Vamos, mamá! Está bien, hija, está bien ¿Vamos, mamá? ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mi padre! Aquí te quedé mucho ¡Vavá! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¡Te quiero mucho! ¡Ah, uhhhh! ¿Qué les pasa a todos? Ni yo estoy tan arriba, es mi cumpleaños Ay, hijita, vamos, no se cumplen 18 todos los días No, ya lo sé, ya lo sé, ¿sabes lo que perez te diría? Claro, sí que lo sabremos. No, no, vamos a tranquilizarnos un poco en la mañana. No, para falta el ritual. Pasó a Julieta cuando cumplió 18. Sí, ya sé. Vos sabés que la verdad es que te quiero felicitar a vos también. Yo también te quiero, sí. Entre ellos se felicitan. A mi nadie es mi cumpleaños, chicos. No, no, hija, porque la verdad es que... Porque te hicimos, es nuestra obra de arte. En el momento cuando vos naciste fue un momento tan importante para, por menos para mí, para tu madre. Quiero que vos hables, que nos digas algo a toda la familia. Bueno, bueno, ya está. No, no, no sé. Ah, dejá de que le pinte, le pinte. Y dejá de pasarle la lengua a la chica. No, ahora sí, venía esperando mucho este día. Sí. Quería cumplir 18. Vos lo sabés más que nadie, mamá, ¿no? Sí. Hablamos mucho de este tema. Sí, muchísimo. Nada, me hubiese encantado ya a los 18 tener mi casa, mi departamento en zona norte. ¿Qué dijo? Mi auto, ¿no? ¿Por qué no? Estar totalmente realizada. Pero bueno, estamos acá, con la familia Custod, en este barrio de la capital federal. ¿Y qué vamos a hacer? Es así la vida, ¿no, mamí? No, exactamente. Con la familia, ¿qué dijiste? La palabra familia. La familia. El valor de la familia. Exactamente. Porque esta familia no tendrá un mango. No te dará a los 18 años un viaje a Europa, un loft, un piso. No, no te lo dará. Pero ¿qué te da esta familia? Valores y amor. Te amo. Yo también te amo. Te amo. Y vas a vivir conmigo todos los años que quieras. No, yo quiero decir que te escribí una carta, Daniela, que después te la voy a dar en forma privada. Sí, me querés dar la carta. Una carta muy, muy sentida, lo que es para mí mi hija y que cumpla 18 años. Así que, qué lindo. Sí, bueno, está bueno que cumplís 18 y vas a poder ver películas privadas. Es lo que piensa esta chica. Pero todavía existe eso, pero en mi época es. Por vida de 18. Obvio. Podés manejar, podés sacar el registro, podés hacer un montón de cosas. Bueno, la salte. Ya no la salte. Ahora lo estás diciendo como si fuera. Mira, antes de hacer todo ese tipo de cosas, que si yo tiene que resolver otros temas pendientes, como por ejemplo, terminar el secundario. Ahí está el palo. ¿Sabés que lo estaba esperando? Tanto amor me parecía raro. No, para, habíamos quedado. Oye, licencia. Igualmente vas a terminar, ¿no? Vos, chocolatada, no. No, no me digas que no. Vas a terminar, si no hay que terminar. No, no, no. No vas a terminar. Y te digo cómo va a terminar esto. Juan, vos, chocolatada, no podés. Yo no te voy a hacer canchero, te voy a hacer un poquito de café. Sí, chocolatada, no podés. Hoy a la tarde te voy a armar un festejo que no te lo vas a olvidar en tu vida. ¿A la tarde? Sí, a la tarde. ¿Que cumplo ocho? ¿Un payaso me vas a traer también globos? Ay, bueno. Dieciocho cumplo, mamá. Tienes razón. Acostumbrate, dieciocho tengo a partir de ahora. Bueno. Soy una señora. Ay, está bien, la señora. Juan, ¿te parece bien entonces a última hora, no sé, a las nueve, una cosa así? Yo organizo todo. ¿Te parece que lo hagamos acá? ¿Cómo está? Esta es tu casa, mi amor. ¿Cómo me va a molestar? Bueno, no sé, pregunto. ¿Qué sé yo? Bueno, decime a mí quiénes querés, querés, invito a yo. No, 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 no. No, 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 no. La última vez, no. No, 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 no. ¿A la de Lulita se acuerda de las viejas que no sabíamos ni quiénes eran? ¿Estás por dos? Mi grupo de Face. Por eso, tu grupo, no. Yo no tengo nada en contra de la gente, al Rotary muy bien, pero vos me las invitas a todas las señoras, se cae, no se va más. Morfan, como sabés, como si fuese la última vez. Te pido, por favor. No, yo quiero familia y Fede, nadie más. Bueno, está bien, quería invitar a mi grupo de origami, sí, bueno. No, no, mamá, por favor, te pido. Porque una artesanía japonesa hermosísima. Pero no, no, que me traiga mucha más. Hola, Caminique, te quiero la plata porque te tienes más. Bueno, sabés, yo me voy a ocupar de la comida, por supuesto, a vos, Juan, como siempre, tu porción de goulash, no te va a faltar. No, mamá, por favor, los angucitos, los amón crudo. Más bien, mi vida, voy a amasar el pancito. A propósito, con respecto al goulash, te quiero decir algo, Jack, porque me lo decís en varias oportunidades. Sí. Ya no como más goulash. ¿Goulash? Bueno, goulash, goulash, bueno, no como más, no como más porque me pone mal, me llena, y más que me quiero cuidar un poquito. Así estás, así estás. Me quiero cuidar, estoy... Te cambió el color de la piel. ¿Por qué me decís eso? No, estás muy gris. Bueno, vamos, arriba, no peleemos. Arriba, no se va a disfrutar. Se va a disfrutar. Te quiero dar algo de plata porque tengo una sorpresa para ella, para el cumpleaños, si te quieres... ¡Aleluya! Para de gritar, ven. ¡Aleluya! ¿Papá me va a dar plata? Anótenlo en la vitalidad. No digas así porque... Estás feliz, 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 de los cumpleaños. ¿Qué tal que sos, Violeta? ¿Violeta qué? No sos, vos no triunfaste.